Las voces que identifican a las palomitas de joyota Doña Berta Palomino, Irma Palomino, Mari Palomino, Emily Guapaní, el guayo ¡Oh palomitas de joyota! ¡Oh palomitas de joyota! ¡Llegan las palomitas de joyota! ¡Oh palomitas de joyota! ¡Oh palomitas de joyota! ¡Oh palomitas de joyota! ¡Oh palomitas de joyota! Cultivando el arte de bailar, bailigas Música autóctona del Valle de Huancahuacca ¡Así! ¡Las palomitas de Coyota! ¡Así! ¡Chayla me llanta palomino! ¡Las palomitas de Coyota! ¡Así! ¡Ay! 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 Y así, doña Berta Palomino, ya pa' Icábuli Con esta melodía musical, saludamos a los pueblos aledaños de Anizo, Bucará, Tauca, La Calla, Antti, Bacatón, Siguataca Berta Jalawai, Betayay, Nino Vesos, Lai, Puele, Ebiya Berta Jalawai, Betayay, Nino Vesos, Lai, Puele, Ebiya Baina Suman, Lela Sustanaywa, Asuika Muiti, Tila Belgari Kima Baina Suman, la palabra, la lengua, Asuika Muiti, Jalawai, Jalawai, Jalawai ¡Así! ¡Chaynara! Saludamos a los pueblos aledaños de Anizo, Bucará, Tauca, La Calla, Antti, Bacatón, Siguataca que siempre ataca ¡Así! ¡Vamos con las rutas! Parinacochas, mi pueblo querido Un saludo especial para un babacho siempre macho Uyuchi, Zanzarika, Olpadamba, Kalpamayo, Yanamachari, Kochani, Siguya, Michkabukyo y Pucarubi ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Gracias por ver el video.